Partido Liberal se baja de reforma a la salud y presentará su proyecto. César Gaviria, el líder natural de la colectividad, considera que el proyecto del gobierno es inconstitucional. La reforma a la salud sufrió este lunes un revés, luego de que el líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, considerara como inconstitucional la iniciativa y decidiera retirar su apoyo al proyecto. Además, se anunció que esta colectividad presentará su propia propuesta en el siguiente periodo legislativo. Este lunes se tenía pactada una reunión entre los partidos de la U, conservador y liberal, para la revisión del borrador de la ponencia y definir sus posiciones, pero Gaviria no asistió al encuentro. Según le dijo el expresidente Gaviria al diario El Tiempo, echaron para atrás lo acordado en las mesas técnicas, los puntos en los que no coinciden en los fondos regionales que propone el gobierno y en el porcentaje de dineros que recibirán las EPS. Por lo tanto, lo anterior es que van a presentar su proyecto en el segundo semestre del año, cuando inicia el segundo periodo legislativo. Esta medida deja a la reforma sin un gran número de votos en el Congreso, lo que hace que el proyecto del gobierno tambalee y corre el riesgo de ser retirado, como lo anunció la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. Falta por verse si luego del encuentro los conservadores y la U mantienen su apoyo al proyecto con la inclusión de sus iniciativas o también se bajan del proyecto del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!